Aplausos Espesa bestia pura, saner pan, animal santo del bosque sempiterno, todo materia fuerte, fina y equilibrada. Cuero de talabartería planetaria, marfil compacto, satinado, sereno como la carne de la luna, ojos mínimos para mirar, no para ser mirados, y trompa tocadora, corneta del contacto, manguera del animal gozoso en su frescura, máquina movediza, teléfono del bosque, y así pasa tranquilo y bamboleante con su vieja envoltura, con su ropaje de árbol arrugado, su pantalón caído y su colita. Iba, pues, por la selva, el elefante con su paz profunda. Iba condecorado por las órdenes más claras del rocío, sensible a la humedad de su universo, enorme y triste y tierno. Hasta que lo encontraron y lo hicieron bestia de circo envuelta por el olor humano, sin aire para su intranquila trompa, sin tierra para sus terrestres patas. Lo vi entrar aquel día, y lo recuerdo como a un moribundo. Lo vi entrar a la jaula al perseguido. Fue en Ceylán, en la selva. Los tambores, el fuego, habían desviado su ruta de rocío y allí fue rodeado. Entre el aullido y el silencio, entró como un inmenso rey. No comprendía. Su reino era una cárcel. Sin embargo, era el sol como siempre. Palpitaba la luz libre. Seguía verde el mundo. Con lentitud, tocó la empalizada. No le lanzas. Y a mí, a mí entre todos, no sé, tal vez no pudo ser, no ha sido. Pero a mí me miró con sus ojos secretos. Y aún me duelen los ojos de aquel encarcelado, de aquel inmenso rey preso en su selva. Por eso, hoy, rememoro tu mirada, elefante perdido entre las duras lanzas y las hojas. Y en tu honor, bestia pura, levanto los cullares de mi oda para que te pasé por el mundo con mi infiel poesía que entonces no podía defenderte. Pero que ahora, junta en el recuerdo, la empalizada en donde aprisionaron el honor animal de tu estatura y aquellos dulces ojos de elefante que allí perdieron todo lo que habían amado. Gracias. 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 Gracias.